Música Los hermanos que nos están viendo en televisión La gloria es para el Rey Y desde aquí te digo Maranata, Cristo viene pronto hermano Gózate porque el Señor va a presentar su palabra tal cual como la dejó escrita Así pues que disfrútala ahí con tu familia Y gózate, te amamos en Cristo Jesús, aleluya La redención de nuestro cuerpo, sexta parte, Romanos 8, 21 Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de partos hasta ahora Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Padre yo te doy las gracias por esta palabra de poder, de autoridad, de fuego Gracias Señor, ella es la que cambia, la que transforma, la que hace nueva todas las cosas Ningún hombre entra ni con psicología, ni con ningún conocimiento de hombre barato El Espíritu Santo es el que entra al corazón Y es la palabra de Dios la que transforma y cambia y salva Este es el boleto de nosotros para entrar por la puerta de la nueva Jerusalén Te damos las gracias por eso Señor, por este pan de vida Reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de tiniebla Señor, tú tienes control de todo Señor Padre, sin ti nada podemos hacer Ayúdanos Señor, haz un vallado de fuego alrededor de esta tu casa Gracias Rey, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo Fíjense ustedes que en la prédica pasada Dejamos una pregunta por resolver sobre la redención de nuestro cuerpo ¿Cuál pregunta? ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Esa fue la pregunta, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Antes de resolver esta pregunta mis amados Es necesario que recordemos cuando recibiremos Cuando recibiremos El cuerpo redimido o resucitado y glorificado Es decir resucitado para los que durmieron en Cristo Jesús Es necesario que nosotros recordemos esto Está cerquita el arrebatamiento Y tú no te dejes quitar de Satanás La idea de que sí, sí, sí viene Pero no sabemos cuándo El Señor dejó los tiempos Y nosotros estamos esperando el día y la hora En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedados hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Estamos ciertamente frente a un tremendo evento Yo diría que insospechado Por los moradores del mundo Por los hombres naturales Que no tienen El menor conocimiento De que esto está pronto a acontecer Porque son hombres autosuficientes Y porque están destituidos de la gloria de Dios Y ellos no necesitan ni Dios ni gloria Ni necesitan nada Aún entre más comoditos estén Más alejados del Señor están De tal manera que aquí el apóstol Pablo Da el orden de los poderosos eventos Que están a punto de acontecer Yo quiero recordarte este orden Uno El Señor Jesucristo descenderá del cielo A las nubes Al primer cielo Te voy a repetir Uno El Señor Jesucristo descenderá Del tercer cielo a las nubes Al primer cielo Hermano y hermana Este primer cielo No se puede ver desde la tierra Por mucho que tú tengas buena vista Cuando vamos en un avión A la altura de Diez mil metros No podemos ver lo que está Abajo Yo no sé si han hecho esa práctica Y de la misma manera Hermano No se pueden ver los aviones Que están volando A gran altura Así Estén volando En el primer cielo No se pueden ver Normalmente las nubes Los tapa Cuando Nos reunamos En las nubes Más arriba Que el vuelo De los aviones El Señor Allí es donde Nos va a recibir Afirmación categórica El Señor En el arrebatamiento No va a poner Sus pies En esta tierra Amén o no amén Para que no confundamos El arrebatamiento Con la segunda venida Donde sí va a poner Los pies aquí Dos Los muertos en Cristo Resucitarán primero Los muertos resucitarán Y las tumbas Se van a abrir No le perturbe Ninguna duda No deje que lo asuma La duda Las tumbas Se van a abrir Así Así Sobrenaturalmente Se van a abrir Porque mire usted Que siempre En las escrituras Se habla De resurrección Y usted sabe Que el centro Del evangelio Es la resurrección Si no hubiese Resurrección No habría evangelio Esa es la esperanza De cada uno De nosotros Que hemos recibido Al Señor De tal manera Que se habla De una tumba Abierta Y vacía Este evento Hermano Y hermana De la resurrección De los que durmieron En Cristo Será algo Sumamente Asombroso Será algo Sumamente Tremendo Miren como dice Que los muertos Resucitarán Primero Es decir El cuerpo De nosotros Si estamos Vivos Creemos Que somos La generación No tenga Ninguna duda La generación De los que van A ser arrebatados Pero acuérdese Que es una manada Pequeña Pero acuérdese También Que los que durmieron Van a ser Lo primero Van a Ellos Van a Resucitar Primero Nosotros No vamos A resucitar Nosotros Vamos a Ser transformados Y vamos A tener Cuerpos Glorificados Como ellos Es decir Que nosotros Vamos a ver El evento Es posible Que los veamos A ellos Primero Tres Transformación Glorificación O redención Del cuerpo Este tercer evento Que ocurrirá Será La glorificación Del cuerpo De nosotros En el versículo En el versículo En el versículo 17 De primera De tesalonicenses 4 El apóstol Pablo Dice Que luego De la resurrección Acontecerá Acontecerá El arrebatamiento Es decir Primero Resucitarán Los dormidos En cristo Jesús Y después Acontecerá El arrebatamiento El cual Será Tanto De los Resucitados Escuche bien Como De los Que estén Vivos Para ese Día Y para Esa Hora Fíjese Usted Hermano Que el apóstol Pablo Aquí No menciona La transformación O glorificación Del cuerpo Tanto De los Crientes Resucitados Como de los Que estén Vivos Lo cual Ocurre Previamente Al arrebatamiento Pero fíjense Ustedes Que el apóstol Pablo Si lo explica En primera De corintios Capítulo 15 Versículo 51 Búscalo por favor Y léelo conmigo Primera de corintios 15 51 Leo a favor tuyo He aquí os digo Un misterio No todos No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Y nosotros Y nosotros seremos Y nosotros seremos Transformados Cuatro Arrebatamiento De los glorificados El cuarto Y último evento Que acontecerá El día que Estamos esperando Y que está A la puerta Mis amados Es el arrebatamiento De la iglesia Yo quiero que volvamos A leer Primera de Tesalonicenses 4 17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Estas nubes Como les decía Anteriormente Es el primer cielo Ya expliqué Esto al inicio De la predica Dice que En el aire Recibiremos Al Señor Por lo cual Debemos tener Un cuerpo Que no está Limitado Por la ley De la gravedad De la tierra Se hará Mil Pedazos Esa ley De gravitación Justamente Hermano Por la transformación Física Por la transformación Molecular Por la transformación Celular De nuestro cuerpo No será El mismo cuerpo Este cuerpo Que tú estás viendo Que tienes tú Que tengo yo Un cuerpo de debilidad Un cuerpo de muerte Nosotros cuando nacemos Atesoramos Venimos con el chip De la muerte Venimos con el chip Del pecado El pecado produce muerte De tal manera Que nosotros venimos Con pecado Y un cuerpo Con pecado No puede ver al Señor Y nosotros Tenemos promesas De que este cuerpo Va a ser transformado O si dormimos antes Va a ser resucitado Glorificado Amén o no amén Yo quiero que resalte Hermano Esta palabra Luego O la coloque Mayúscula Así empieza Primera de Tesalonicenses 4.17 Luego nosotros Los que vivimos Así dice Si ese resalte De luego Pues está marcando Una secuencia De eventos Allí ciertamente Hay un orden Temporal Y aquí quiero recordar Hermanos Lo que hemos aprendido Hasta el momento Primero Cristo descenderá Del tercer cielo Al primer cielo Síganme por favor La descripción Que le voy a hacer La atmósfera Dice Primera de Tesalonicense Que lo hará Con voz de arcángeles Y con trompeta De Dios Lo cual puede indicar Que un arcángel Dará voz Y tocará La trompeta Es decir Que será Un sonar De trompeta No para juicio Como en el caso De la tribulación Sino una trompeta De convocación O reunión Para desplazarse Como la que se tocaba Cuando el pueblo De Israel Se movía De los campamentos Camino A la tierra prometida ¿Quién dijo Amén? Ves conmigo A números Capítulo 10 Versículo 1 Búscalo Y lo lee Conmigo Número 10 Uno dice Jehová Habló a Moisés Diciendo Hazte dos trompetas De plata De obra De martillo La harás Las cuales Te servirán Para convocar La congregación Y para hacer Mover Los campamentos Usted si sabe Hermano Que nosotros Cuando estemos En el milenio Vamos a vivir En el campamento De los santos Ese será Esa será Nuestra sede Y cuando las Tocaren Toda la congregación Se reunirá Ante ti A la puerta Del tabernáculo De reunión Más cuando Tocaren Solo una Entonces Se congregarán Ante ti Los príncipes Y los jefes De los millares De Israel Y cuando Tocareis Alarma Entonces Moverán Los campamentos De los que Están Acampados Al oriente Y cuando Tocareis Alarma La segunda Vez Entonces Moverán Los campamentos De los que Están Acampados Al sur Alarma Tocaran Para sus Partidas Pero para Reunir la Congregación Tocareis Mas No con Sonido De Alarma Yo quiero que Usted sea Detallista Que usted Observe Y miren Esta Reflexión Aquí En lo que Acabamos De leer Fíjese Usted Que se Está Hablando De que Hay varios Toques De trompeta Es decir Son sonidos Diferentes Un toque Para reunir A los príncipes Otro toque Para reunir A toda La congregación Y otro toque Para que se Movieran Los campamentos Observe Usted El detalle Y se Ha asociado Entonces El arrebatamiento De la iglesia Con la fiesta De las trompetas Por cuanto Cristo Hasta el momento Ha cumplido Cuatro fiestas Eso lo tiene Claro usted Ha cumplido Cuatro fiestas En sus tiempos Exactos Primero La fiesta De la pascua Y de los panes Sin levadura Mi hermano Mi hermana Que corresponde A su muerte Como El cordero Pascual Segundo La fiesta De las primicias Que corresponden A la resurrección Del señor Jesucristo Imagínese Que hay iglesias Que todos los años En enero Hablan de las primicias Y entonces Y entonces La gente Le tiene que llevar De todo A la iglesia Plátano Yuca Ñame Algodón No sé Que otras cosas Pero bueno La fiesta De las primicias Que corresponde A la resurrección Del señor Jesucristo La fiesta De las primicias Las primicias Están Manifiestas En el Cristo Vivo Tercero La fiesta De Pentecostés Es decir Cuando nació La iglesia Al recibir El bautismo Del Espíritu Santo El señor La embistió De poder Y de autoridad Para transitar Estos dos mil años Y no para que se apostatara Sino para que predicara Su palabra Y no para que se rindieran Los pies de Satanás Sino para que predicara Su palabra Con poder Y autoridad Para salvación Predicar Lo que la Biblia dice No con intereses Particulares Ni con Dinastías Dentro de los pastorados Sino Predicar Por misericordia Y amor Del señor Dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y esta fiesta Hermano Les estoy hablando De la fiesta De Pentecostés Ha demorado Estos dos mil años Y la iglesia Siempre ha existido Y el señor Jesucristo Ha tenido un remanente Ese remanente Que no le dobla La rodilla A Baal Y usted se preguntará Pero tanta iglesia Que está corrompida Si pero hay un remanente Que es santo Y ama las almas Y el señor Ha trabajado ahí Lo suficiente Para que los corazones Se muevan Por las almas Para que no se vayan Al infierno De tal manera Que estamos hablando De la era De la iglesia Y esa era De la iglesia Es la era Del Espíritu Santo De Dios La cual terminará Con el arrebatamiento De la iglesia Yo quiero que usted Medite Este arrebatamiento De la iglesia Este evento Con el cual se cumple La fiesta De las trompetas Ese evento Tú y yo Lo estamos esperando Pero te digo algo El señor dice Que es una manada Pequeña Que no es toda La iglesia Que va a subir No es verdad La palabra dice Que es una manada Pequeña Entonces Cuéntate dentro De esa manada Pequeña No ofendas Al señor Praticas Santidad Y guarda tu corazón Con la palabra Tú no tienes otra manera De guardarte Sino con la palabra Quien le es fiel al señor Es fiel al ministerio Póngale la firma El que es infiel Es infiel por todas partes Yo quiero decirte Que el señor Jesucristo Ha cumplido Estas cuatro Fiestas Panes sin levadura Pascua Primicias Y pentecostés En el orden Cronológico Y la que sigue En este orden Es la de las trompetas Esa es la que tú y yo Estamos esperando Quien dijo bien Hermano Es la quinta Fiesta Luego la sexta En el orden Es la de El día De la expiación Que corresponde A la conversión Del pueblo De Israel Durante la tribulación Mira como son Las misericordias Del señor Este pueblo Duro de servicio Este pueblo Ignominioso Este pueblo Apóstata Este pueblo Desobediente Sin embargo El amor del señor Es muy grande Las misericordias Ese juicio De tribulación Es por amor Las misericordias Están ahí Están latentes La conversión De Israel Durante la tribulación Los siete años De tribulación Y la séptima Es la fiesta De los tabernáculos Hermano Esa es La tuya Y la mía Esa es la que Corresponde Al milenio Donde vamos a ser Reyes y sacerdotes Y nosotros Como iglesia Como primicia No como dicen Los apótatas Que ahora dicen Que son hijos Del rey Y son reyes Y sacerdotes Aquí donde Gobierna el diablo No, no somos Ninguno reyes Ni sacerdotes Hermano Somos siervos Sufrientes Los mil años De reinado De Cristo Que acontecerá Después de su Segunda Venida Veamos La fiesta De las trompetas Hermano Que corresponde Al cumplimiento Profético Del arrebatamiento De la iglesia Levítico 23 23 Búscalo Por favor Lo tienes Dime a mí Y habló Jehová A Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles En el mes Séptimo Al primero Del mes Tendréis Días de reposo Una conmemoración Al son de trompetas Y una santa convocación Ningún trabajo De siervo Haréis Y ofreceréis Ofrenda encendida A Jehová Este mes Séptimo Corresponde Aproximadamente Al mes De septiembre Acuérdese Que el calendario Jodio Es lunar Ahora Que pasa Con el sonar De las trompetas Para que lo Relacionemos Con el sonar De la trompeta Para los tres Eventos Secuenciales La resurrección La transformación Glorificación Del cuerpo Y el arrebatamiento En sí mismo O levantamiento De la iglesia A las nubes Miremos El primer día De Tizri El de Roj Hassan Nan Se tocaba Una vez más La trompeta Este toque Consistía En tres series Distintas De treinta Trompetazos Cada una Los cuales Concluían Con un toque De diez Trompetazos Al final Se escuchaba Un último toque Un sonido Prolongado De la trompeta Se llamaba El Tequi Gedolac Que significa El gran toque Este gran toque Es la trompeta Final Que se asocia A la que menciona El apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 52 A la final Trompeta Si hacemos Hermanos Una relación Con este día De la fiesta De las trompetas Instituidas Por nuestro Señor Con los eventos Del arrebatamiento Podemos Entonces Entender Que durante El rato Escucha bien Van a ocurrir Varios Sonares De trompetas No estoy diciendo Cuántos Hermanos Ni estoy diciendo Que sean los mismos De las Fiestas De las trompetas El número De sonares De trompetas Será Una sorpresa Pero lo que Si asegura El texto Bíblico Es que No Es un solo Sonar De la trompeta Porque Pablo Dice que hay Una trompeta Final Que es cuando Ocurrirá La transformación O ocurrirá La glorificación Y de los que Estén vivos Lo cual Hermano Indica Que hay otros Sonares Previos De la trompeta Es decir Hay un sonar De la trompeta Para el evento Del descenso Del Señor Del tercer cielo Al primer cielo Así lo dice El apóstol Pablo En primera de Tesalonicense Capítulo 4 Versículo 16 Porque el Señor Mismo con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Primero Miren como dice Que con la voz Y el sonar De la trompeta Del arcángel El Señor Jesucristo Descenderá Del cielo Ahora volvamos A leer Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 He aquí Os digo un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Toma detalle En esto Porque Te vas a gozar Viendo todo esto Y nosotros Seremos Transformados Bueno Me quiero detener Aquí por lo siguiente Hay gente Que ni siquiera O nunca han oído Hablar del arrebatamiento Hay otros Que confunden El arrebatamiento Con la segunda venida En la segunda venida Hermano En el arrebatamiento Al Señor No lo va a ver Ninguno Ningún morador Del mundo Va a ver al Señor Ningún hombre natural Va a ver al Señor Ningún hombre natural Va a escuchar El sonido De la trompeta La van a escuchar Los que están santos En cambio En la segunda venida Todo ojo Le verá Y el vendrá Con la iglesia Como primicia Nosotros ya Con el cuerpo Glorificado Tremendo gozo Hermano Y mientras Se desatan Todos los Tormentos Aquí en la tribulación Mientras Vienen todos Los peñazos Desde el cielo Mientras La gente Está buscando Morir Si no se puede morir Hermano Nosotros estamos allá Siendo preparados Y escuchando En vivo Y en directo La voz Del Rey Del Maestro Aleluya Poderoso Aleluya Fíjense que en este Versículo 52 Aquí se mencionan Por lo menos Dos sonares más De trompetas Un sonar de trompeta Para la resurrección De los muertos Y un sonar de trompeta Para la transformación O glorificación Del cuerpo Para los que estén vivos Yo quiero que note Que por lo menos Hay tres sonares De trompeta Para tres eventos Uno Para el evento Del descenso Del tercer cielo Del Cristo vivo Del tercero Al primero Y dice la palabra Que será con voz De arcángel Y trompeta De Dios Dos Para el evento De la resurrección De los muertos También Tacata Tacata Y tres Para la glorificación O redención Del cuerpo La pregunta Que tú te harías Y que El pastor se haría También es ¿Cuánto tiempo Durarán Estos sonares De las trompetas? No sabemos Misterio No sabemos Hermano Será una sorpresa Lo que si está Claro Es que La glorificación O redención Del cuerpo Hermano Si será En el tiempo De un abrir Y cerrar De ojos Te lo transcribo A español Rápidamente Aleluya Así pues Que tú Prepárate Practica Santidad Intima Con tu rey Busca el rostro De tu rey No Peques Deliberadamente Guarda tu corazón Santifícate Dile al Señor Santifícame Cada día Señor Aún muéstrame Los pecados Ocultos Señor Guarda Mi mente Guarda Mi mente Guarda Mi corazón Guarda Mi espíritu Guarda Mi alma Ayúdame Señor A esperar Semejante Evento Porque El ser humano Está esperando Este evento Hace seis mil años Adán Introdujo La muerte Y el Cristo De la gloria El segundo Adán Introdujo La vida Dale la gloria A Dios Aleluya Dásela Aleluya Poderoso Eres Señor Te hago una pregunta Esta noche Si el Señor Viniera ahora mismo Tú Estás seguro Que serías levantado Segunda pregunta ¿Haces parte De la manada Pequeña Que va a ser levantada? Tercera pregunta ¿En qué lugar De tu corazón Está el Señor? Y cuarta Pregunta ¿Amas La obra Del Rey? Si la amas No lo digas Demuéstralo Demuéstralo Padre yo te doy las gracias Por esta palabra Señor Espíritu Santo De Dios Ministra Tuyo es el poder Y tuyo es la gloria Señor Yo te doy las gracias Por esta palabra Padre Nos despierta Señor Oh Ese gran evento Ese gran acontecimiento Lo estamos esperando Señor Queremos ver tu rostro Queremos conocer Al que nos hizo Aleluya Estar frente A ti Señor Ese será Lo máximo Que ha de Acontecernos Lo demás Es tuyo Señor Ayúdanos En nuestras debilidades Señor Fortalece Nuestro espíritu Que tu Espíritu Santo Nos guíe Señor Y que tu palabra Sea vivificada Por nosotros Aleluya Te doy las gracias Y te bendigo En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Dale la gloria a Dios Si te encuentras En la ciudad de Barranquilla Te invitamos A nuestra sede En el barrio Ciudad Jardín Calle 79B Número 42 191 Para la sede ¡Gracias! Y ya estáis issimo